Con más del 70% de la población vacunada contra el COVID-19 y con una tendencia a reducción de contagios diarios, Panamá suspendió desde el 27 de septiembre las medidas de toque de queda en gran parte del territorio nacional. La acción fue acogida con mucha expectativa por parte de los propietarios de restaurantes, bares y actividades recreativas, quienes se vieron con la necesidad de reinventarse para mantener a flote sus negocios durante las fechas de mayor contagios de COVID en el país y una cuarentena que duró más de un año y seis meses. Hasta la fecha Panamá ha aplicado 5.567.463 dosis de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca y la mantiene cerca de un 70% de la población inoculada y permite a las autoridades la flexibilización de las medidas sanitarias, pero con la obligatoriedad del uso de mascarillas y pantalla facial en el transporte público y el uso obligatorio de la mascarilla en el resto de la población, aunque cuenten con el cuadro completo de vacunación contra el COVID. Otra de las estrategias planeadas por Panamá para atraer turismo y reactivar la economía es VacuTour Panamá, un programa solidario de vacunación contra la COVID-19 para los viajeros no inmunizados que visiten el Istmo desde cualquier parte del mundo. La iniciativa contribuirá con la reactivación de 100.000 empleos y las autoridades esperan una inyección económica superior a los 125 millones de dólares. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Julia Elena Alvear. Bienvenidos a este su programa A Profundidad. Me acompaña hoy esta noche también nuestro compañero Carlos Rivera y tenemos un tema muy interesante para ustedes y conocer a profundidad la nueva etapa que viven los restaurantes, bares y discotecas. También nos atendremos a personalidades del MISI. Para ello, Carlos Rivera está preparado y tiene todos los detalles de quienes nos acompañan. Carlos. ¿Qué tal Julia? ¿Cómo estás? También a nuestros invitados y amigos televidentes en sus hogares. Hoy vamos a conversar un tema muy importante, quizás una fecha tan esperada como la del 27 de septiembre, cuando finalmente se da el anuncio por parte de las autoridades de salud sobre la eliminación de algunas restricciones y sobre todo la eliminación de un toque de queda que había permanecido en nuestro país por más de un año y seis meses. Sin embargo, esta nueva medida también beneficia a un comercio que quizás fue uno de los más afectados durante todo este tiempo de la pandemia en nuestro país. Es el tema de los restaurantes, también de los lugares de esparcimiento y distracción, quienes pues prácticamente mantuvieron, se mantuvieron cerrados durante toda esta época de pandemia. Tenemos invitados en el día de hoy que les voy a presentar de inmediato. Con nosotros se encuentra el señor Hilario Suárez, él es propietario del restaurante Taberna 21 y también está con nosotros Francisco Mola, director nacional de industria del Ministerio de Comercio e Industria. Vamos a iniciar de inmediato con el señor Hilario Suárez. Queremos para este sector de la economía, pues esta nueva oportunidad que se da, este nuevo inicio, se podría decir luego, de un año y seis meses. Bueno, buenas noches. Definitivamente es un cambio que no por tan esperado es menos importante, ¿no? Ya no solo para hablar de lo que puede ser el ramo de la industria de gastronomía, de la industria de restaurantes, discotecas, bares, cafeterías, de ocio, de todas estas cosas, sino ya es algo que las personas necesitábamos, ¿no? O sea, aunque sea un año y medio y aunque el toque de queda está más que justificado, ya la palabra no gusta, ¿no? Entonces yo creo que uno, el decir ya no hay toque de queda, ya te da, es un paso más a volver a estar como hace dos años, ¿no? A trabajar, a disfrutar, a salir con la familia, a no tener que sacar una cédula para entrar a un supermercado, o sea, volver una vida lo más normal posible, ¿no? Pues esto será como cuando algún día podamos quitar las mascarillas, ¿no? Pues es otro paso más a lo que queremos todos, ¿no? La normalidad. Económicamente, evidentemente, para muchos de los colegas del mundo de la restauración, sobre todo los más afectados, que son bares y discotecas y son locales que llevan año y medio que lo único que pudieron hacer fue mantenerlos para que no se cayeran, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo que hay unas ganas de salir, sobre todo un fin de semana, de un movimiento que da gusto que sea salir a pasear en el carro por la ciudad y ver luces y movimiento, ¿no? No estas tristezas que tuvimos que soportar el mundo entero, ¿no? Y qué bueno que creo que afortunadamente se ha ido balanceando con algún error porque era todo nuevo y creo que entre todos, o entre la mayor parte de los todos, por decirlo de alguna manera, ya estamos en un camino hacia adelante que estoy seguro que ya no tiene retroceso. Don Hilario, cuéntenos un poquito si hay algo que es una vivencia muy humana, tiene que ver con la comida y toda esa dinámica que se genera. Es tan fraternal, tan agradable, tan especial desde las manos que las cocinan. ¿Cómo fue esa vivencia inicial? ¿En qué se reinventó usted? ¿Contra qué se enfrentó usted? ¿Cuáles fueron sus desafíos? Bueno, primero lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es algo que surge muy de repente, donde no tenemos experiencias de cómo enfocarlo, no podemos copiar de nadie porque fuimos todo el mundo a la vez, ¿no? Con un mes o dos de diferencia, ¿no? O sea, no nos dio tiempo a decir, esta experiencia ya pasó en Argentina o en Alemania hace dos años y esto fue lo que funcionó, ¿no? Entonces era todo un inventarse desde los empresarios a los funcionarios, a los empleados, a una nueva vida. ¿Qué pasó en Taberna 21, específicamente? Bueno, Taberna 21, pues, hacía nosotros, habíamos pasado la crisis de la obra de la vía argentina, que quedó hermosa, quedó bonita, quedó bien, pero indudablemente fueron dos años muy difíciles para todos los negocios, no solo restaurantes, para abogados, para todo el mundo que estaba en una zona muy de comercio, ¿no? Un año justo después de que podamos empezar a reactivarlos, Taberna 21 se muda y un año justo, el 14 de marzo, nos cierran, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues, bueno, si vendemos alguna paella a domicilio, vamos a intentar vender toda nuestra carta a domicilio. Y con el apoyo de proveedores, de los colaboradores, del dueño del edificio, de los dueños, que entendían que el problema era de todos, esa suerte tuvimos, empezamos a hacer un menú de delivery, con delivery pronto, acuérdense que la gente ponía problemas con los delivery, que siempre... porque era demasiado, no era fácil hacer, no era fácil hacer las... o sea, adaptarse a esto, ¿no? Eran muchas motos en la calle para entenderlo, ¿no? Entonces, tampoco se... hubo tiempo a dar los... los preparativos para esta gente, ¿no? Entonces, nosotros pusimos nuestro delivery propio, con nuestra camioneta, con un sistema que llevamos a la mesita... Se invirtió. ...que nos hicimos con recursos propios, o sea, camareros que tenían licencia de manejar, pues, se adaptaron a hacer delivery, o el cocinero, pues, atendía los pedidos, y así pudimos mantener, pues, cinco, seis, siete empleados constantemente en la tal, y aguantar el negocio vivo, ¿no? Lo bueno de la pandemia, porque no hay nada que sea todo malo, eso no existe, siempre hay algo bueno en las cosas, fue que nosotros, como muchos otros establecimientos, hemos aprendido a manejar el delivery que no sabíamos, o sea, nosotros sabemos, el cliente ha aprendido también a pedir, y por esta necesidad de reunión de la familia en torno o una comida, la gente, pues, pedía más en casa, y esto ha quedado, ¿no? O sea, digamos que es una nueva versión que nos ha dado la pandemia sin costo, o sea, la obligación nos ha llevado a un negocio que no hacíamos y que, hombre, pues, no está nada mal. Bien, y sobre este marco, Julia y Hilario, pues, se ha demostrado de que se dio un reinvento en el tema de comercialización a raíz de la situación que se da, pero ya consultándole también a Francisco Mola, director nacional de industrias, del Ministerio de Comercio e Industria, ¿qué representa actualmente para la economía del país este nuevo paso que se da en la reapertura de este sector de la economía, pues, que se vio bastante paralizado a raíz de la situación de la pandemia? Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que esto es buenas noticias para este sector. Lo hemos venido siguiendo muy de cerca desde el inicio, desde que cerraron, desde que se tuvieron que reinventar de los delivery y hemos visto la necesidad siempre de apoyarlos y vimos el tema cada vez extendiendo los toques de queda y haciendo los ajustes necesarios para que ellos pudieran abrir más horas y operar más horas, ya que esto permea en la economía desde los transportes, desde la misma actividad comercial del establecimiento, inclusive la industria nacional, todos los productos que ellos consumen, todas las bebidas que ellos consumen, todo eso permea a nivel nacional en todas las actividades comerciales, en el turismo, muy importante también. Esta nueva apertura eliminando el toque de queda, sabemos que es algo muy importante para el sector y algo muy importante para el sector privado de poder monitorear, ya que es algo que hemos cuidado por muchos meses, el tema de la salud, ya hay que seguir monitoreándolo, vamos a estar de cerca viendo todo ese tema para que no se salga de las manos. También obviamente exhortamos al panameño, yo creo que el panameño ya aprendió durante todos estos meses a cuidarse ellos mismos. Hemos visto un buen comportamiento en Panamá comparado con otros países, creo que el panameño de a pie y el panameño en todo el territorio nacional sabe ya cómo comportarse en un tema de la pandemia, sabemos que todavía hay algunas variantes andando por ahí y estoy seguro que muchos estarán en sus restaurantes y en sus comercios, en bares, en discotecas y todavía algunos se estarán cuidando con sus mascarillas y cuando salen en su transporte se pondrán su mascarilla, cuando se ponen en el Uber o en el taxi o el transporte que tomen, usarán mascarilla. Así que, pero una buena noticia, como te comenté, esto permea en la economía en todos los sectores, desde transporte, turismo, en fin, todo. Es una cadena también que también permea la cadena alimenticia del país. Director Mola, ¿qué le podríamos decir de novedoso a este sector que ha sufrido, por ejemplo, claro, las discotecas, lógico, pero los restaurantes que se han reinventado, que se mantuvieron dentro de sus posibilidades más dinámicos con los delivery y todo esto, ¿qué incentivos nuevos podría haber? ¿Cuál considera usted o qué han impulsado ustedes? ¿Qué buscan impulsar ustedes? ¿Cómo retomar esto? Bueno, nosotros estamos con varios planes que al final van a permear a todas las actividades. Venimos con campañas masivas de consume el producto nacional. Eso es muy importante también porque eso genera un potencial en el consumismo nacional y todo eso va a ayudar a la economía, que el panameño haga turismo interno. A la hora del panameño hacer turismo interno y consumir lo nacional entran a todos los establecimientos comerciales en Panamá y no están viajando tanto al exterior a hacer turismo afuera también, ¿no? Yo pienso que también exhortar al panameño a que se quede en el territorio nacional en sus vacaciones apoyando a estos comercios en el sector nacional porque al final todo esto ayuda a la economía que en todas partes los ayuda a ellos también. Señor Hilario, sin duda todo esto ha llevado a hacer cambios. Por ejemplo, usted mencionó que han tenido que adaptarse al sistema delivery, que no lo hacían antes. Sin embargo, es algo que le ha quedado y que se va a mantener en su restaurante. Pero vamos a hablar un poco sobre la atención física ahora, aquel cliente que estaba acostumbrado a degustar su alimento en su local. ¿Qué cambios usted ha tenido que hacer para mantener las medidas de bioseguridad y si también va a mantener un control en cuanto al tema de recibir clientes que ya tengan el cuadro de vacunación completa? ¿Cómo va a estar manejando este sistema? Porque ahora mismo el tema está en mantener la apertura y no simplemente hacer la apertura y que pasados dos meses se complica la situación y nuevamente hay que cerrar. Bueno, lo del tema de la vacuna es algo que creo que... Bueno, los antivacunas, que me disculpen, pero creo que no podía ser negociable. El hecho de que yo por no vacunarme pueda costar a la sociedad, pueda costar a tal dinero, que vacunándome no voy a costar... A mí no me parece negociable. Indudablemente, decirle a alguien que si no tiene la vacuna no entra a un sitio, creo que tenía que haber como algo más de ley o no sé si se podría eso tampoco. Yo creo que, no sé los datos ahora, pero la gente se está vacunando. Yo a la gente le pregunto y me lo pueden engañar, porque la verdad que no le estamos pidiendo que nos lo enseñe, pero todo el mundo que yo conozco que va... Todo el mundo está vacunado, ¿no? Todo el mundo está vacunado, pero está vacunado porque la mayor parte de la gente queremos vacunarlo rápido, o sea, porque lo que no queremos es no solo morirnos, lo que no queremos es pasarlo mal, ¿no? Entonces creo que la vacuna, esto no sería discutible. En cuanto al resto de las medidas, pues cumplirlas que el MISA dicta. Nunca uno está al 100%, siempre hay alguna cosita que un día te falló, porque es muy difícil en estos tiempos decirle a una mesa si son siete u ocho, o una familia, no, pero mire, vamos a ponernos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque intentando separarlos, porque nos hace falta faturar, eso no hay tan... Entonces, bueno, los que tenemos locales muy amplios, creo que tenemos una ventaja, ¿no? Una ventaja que por mucho que se pare, si tienes salones diferentes, y en el caso nuestro, creo que podemos meter ciento, cumpliendo todas las normas del MISA, creo que vamos a meter 160 personas a la vez entre los espacios. Creo que el caso mío no sería justo valorarlo con otros restaurantes, que son por sus características salones más pequeños, y a veces hace difícil llegar a esa facturación mínima. El resto es lo mismo, la gente, sí creo que a nadie le hay que recordar que hay que lavar las manos y usar alcohol cada momento. A lo mejor lo que había que enseñarnos ya era secarlas, eso sí, porque ahora todo el mundo sabe lavarlas, pero secarlas, ¿eh? Pa, 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 los papeles, esto tampoco hay que gastar tanto papel, ¿no? Que es tan carísimo que viene de China. Pa, 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 cinco papeles, ¿no, señor? No falta tanto. Pero la gente sí, la mascarilla creo que nos hemos acostumbrado ya, ¿no? Yo pongo un poco el ejemplo de la mascarilla con los que sois jóvenes, ¿no? Pero los que tocamos aquel cambio a cinturón de seguridad, que hacíamos una trampa para no ponerlo, para que no nos multaran. O sea, le poníamos una pinza aquí porque no queríamos ponerlo para ser rebeldes. Y a nadie se le ocurre entrar en el carro y lo primero que hace es poner el cinturón, pero no porque no lo multes, sino porque te vas a lavar la vida si tienes un accidente. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la clientela, salvo algún retorcido que pueda haber, siempre hay, pero lo normal, lo normal, se está comportando excelentemente bien. Yo no veo a nadie que se levante de su mesa y para ir al baño no ponga la mascarilla. No veo a ningún trabajador mío, ni en ningún lado que voy, que no cumpla a rajatabla todo. Y creo que en eso está, ya no solo el quitar el toque de queda, el quitar el toque de queda fue porque eso se hizo bien y ahora tenemos cada día menos casos, ¿no? Don Hilario, se extiende las horas para dar más oportunidad a que el negocio recaude, ¿no?, y del servicio. ¿Qué cambios espera usted adaptar? ¿Eso significaría que va a sumar ya más a su mano de obra o de qué va a depender? ¿Cuál sería todo este proceso? Hombre, indudablemente esto crea empleo, o sea, todo el mundo que estaba cerrado y ahora, los que tenemos más horas, aunque no estemos quitando un viernes y un sábado, a lo mejor los restaurantes, esa hora más que podemos estar, no influye tanto como en otros negocios, pero influyen las horas de antes, porque si yo salgo a cenar, un matrimonio, una pareja, unos amigos salen a cenar y a las doce de la noche no pueden ir a un sitio a bailar o a tomarse una copa o tal, de repente ya no salen a cenar, ¿no? Entonces, ¿va a salir por qué? Porque después nos vamos a, pues no sé, a dar un paseo, no sé, a donde quieras, ¿no? Pero hay algo que hacer, hay una actividad y si estamos celebrando el aniversario de bodas, pues podemos estar un rato más, no cenar y a las once tener que irse para casa porque de repente, después cenamos en casa, ¿no? Yo creo que esa, y creo que no, se está notando ya que eso es así y esto, pues yo no sé, aquí el... ¿Cómo se nota? ¿Por qué lo dice? Pues se nota porque siempre hay gente en la calle, porque la gente se anima, pues también es una actitud, es decir, no hay toque de queda, ya puedo vivir tranquilo, ¿no? Y tienes más horas de... Porque si tú sales de trabajar a las seis o a las siete, como está el tráfico, llegas a casa, te duchas, oye, que son las nueve y media, si es que tengo que ir otros 45 minutos para llegar al restaurante, cenar apurado para venirme, no me compensa, ¿no? Pues esto se nota y esto va a llevar consigo, sin lugar a dudas, pues a un incremento en los colaboradores, creo que importante, no solo los colaboradores del restaurante, en los colaboradores de cervecería nacional. ¿Por qué? Porque se va a vender más cerveza. En tierras altas vamos a comprarle más lechuga, no hay ninguna duda. Entonces, todo esto es esa bola de nieve que es necesaria, que es imprescindible, no solo para que los empresarios que estemos ahora mismo pasando estas dificultades, esperemos sacar un poco la cabeza, sino que para que se condice más seguro social, para que se genere más ITVM, bueno, pues para volver a la vida normal que necesita toda la sociedad, no nadie, ningún restaurante, ninguna asociación ni ningún grupo industrial es nadie independientemente, todo forma parte de un organigrama. Panamá ha sido una ciudad que antes de la pandemia era muy movida, tenía una actividad nocturna bastante movida, primero porque es considerada prácticamente una ciudad bastante segura, segundo que ya el sistema comercial también se ve adaptado a mantener la apertura de sus locales hasta altas horas de la madrugada, pero llega una pandemia, ahora mismo se mantiene ese temor de qué va a pasar, cómo vamos a mejorar ciertas cosas que quedaron, por ejemplo, hay deudas pendientes por pagar, no hubo mucho ingreso, ¿cómo está ayudando el Ministerio de Comercio e Industria? Mayormente este sector, que ya inició nuevamente luego de un año o seis meses sus actividades económicas, quizás muchos están pensando cerramos, abrimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se le está incentivando para que mantengan el negocio? Bueno, el Ministerio de Comercio no solamente es la única entidad que apoya a esta industria para poder que ellos generen mucha más actividad comercial, como pudimos ver, y como ustedes saben, el tema del turismo ayuda mucho a este sector y el tema del turismo a raíz de la pandemia estaba totalmente paralizado, se ha ido reactivando el tema del turismo y al activar ya con esto de la reapertura sin toque de queda, estamos seguros de que va a venir mucho más turismo a Panamá, el tema de las vacunas que Panamá ha anunciado de que pueden venir los turistas a Panamá a vacunarse, eso va a permear a la economía increíblemente porque los países de Centroamérica y de la región están pasando problemas para vacunarse, problemas serios, entonces están migrando y están viajando a Estados Unidos a vacunarse, muchos de ellos, y Panamá como puente del mundo aquí ha ofrecido ese servicio de vacunar a los turistas, estoy seguro de que ya empezaron y van a seguir a llegar turistas a Panamá a vacunarse, personas de Colombia, personas de Venezuela, personas de Centroamérica, no se están vacunando a la misma velocidad que ha vacunado Panamá, así que hay que tomar eso en consideración de que Panamá ha sido exitoso con su programa de vacunación y gracias a eso hemos podido reactivar estas actividades comerciales, extender las horas, eliminar los toques de queda e inclusive atraer a los turistas a que vengan y a las personas de otros países de la región a que vengan a vacunarse a Panamá, se quedan un par de días en Panamá, necesitan tener una reserva de hotel para poder venir a vacunarse ya en una reserva de hotel, ya están consumiendo en el hotel, ya están comiendo en el hotel, ya salen a los restaurantes aledaños al hotel a consumir también, así que vienen buenos días para Panamá, hay que pensar en positivo y el panameño como les comenté antes se cuida, así que eso es lo importante, que se sigan cuidando cuando estén en esos restaurantes allá afuera y poder mantener la economía abierta como lo queremos todos los panameños. ¿Qué siente usted que está pendiente aún para poder dar ese, realmente montarnos en la ola con la tabla de surf y avanzar en esta escalada que es la que se espera una vez se elimina el toque de queda? Yo pienso que esto es una prueba que se le va a dar a todos los panameños, yo pienso que hay que ser muy responsable como gobierno y como país todos los panameños tienen que ser responsables en cuidarse, hemos visto algunos países que han echado para atrás por temas de segunda, tercera y cuarta ola, países muy avanzados, Panamá se ha cuidado demasiado, hemos hecho un buen trabajo, así que yo creo que este es un momento de darle esa confianza al panameño de que se cuiden, mantengan todavía las medidas de bioseguridad todas posibles que pueden, ya vemos que los establecimientos lo están haciendo, háganlo ustedes también, esto no es un tema de salir a la carrera ahora a parrandear, es un tema de cuidarse y abrir la economía como todos los queremos. Don Hilario, ¿por qué usted apuesta por el país? ¿Qué tanto ama usted a Panamá? Hombre, ayer hizo 23 años que llegué para quedarme y pues mis hijos son panameños, mi esposa es panameña y yo soy panameño porque lo elegí, entonces creo que uno, si uno está en un sitio salvo que haya nacido y no haya tenido posibilidad de marchar, creo que es porque cree, porque cree en el país, porque cree en la gente, porque, bueno, pues le da la felicidad que uno busca, ¿no? ¿Qué ve en Panamá que sí puede dar resultado al futuro? ¿Cómo ve el futuro? A ver, siempre estás, uno, sin ser muy, muy, muy entendido en los temas, siempre hay que compararlo con algo que tiene un referente, ¿no? Panamá, por mucho que se discuta, que sea bueno, o menos qué, tiene minería que creo que es una más PIB que lo que tienen otros países en total, ¿no? El canal de Panamá no solo está, sino que cada vez está más, ¿no? El canal de Panamá con el mercado del mundo prácticamente parado dio unos números fabulosos, eso es admirable, ¿no? la gente de Panamá es feliz y te ayuda, La gente de Panamá es feliz, entonces esto te ayuda. El futuro no solo es que sea bueno comparado con el resto de los países que están cerca, esto no creo que nadie lo dude, es que va a ser independientemente bueno, porque va a ser, es el primer país que vamos a tirar para adelante, yo no tengo ninguna duda, y el que la tenga está equivocado, los parámetros lo van a decir, canal, minería, turismo, que llevamos a un año y medio sin turismo, pero aquí entran todos los años miles de personas por ese aeropuerto que aunque estén haciendo nada más escala, tenemos que ser inteligentes para que se nos quede en algo aquí, porque tenemos muchas cosas que enseñarles, entonces lo que tenemos que entre todos, oiga, ya que se va para Canadá y paró aquí, que desde aquí dos días que en Canadá hace mucho frío, entonces creo que ahí es ese trabajo, misi, hoteles, restaurantes, todo el mundo debemos de coger una parte de ese turismo que pasa por ahí y con un poco más, yo creo que ya estamos otra vez hablando de lo bueno que está todo, no de lo bueno que va a venir. Señor Hilario, queremos agradecer su participación en el día de hoy, si nos gustaría ese mensaje mayormente a todos los empresarios de este sector que tiene que ver con gastronomía, tiene que ver con el entretenimiento, que tiene que ver con el esparcimiento, esa nueva oportunidad que se da luego de un año, seis meses de estar paralizado este sector, ¿cuál sería su mensaje mayormente a este sector económico del país? Bueno, el mensaje es el que todos queremos, todos estamos conscientes de que no podemos bajar la guardia, o sea, el problema de salud puede volver a levantarse, yo la verdad que no lo creo, pero no podemos bajar la guardia, o sea, no puede valer todo, no vale todo, no podemos olvidarnos de que son las dos de la mañana y quitamos las mascarillas y nos abrazamos y bailamos, porque eso es peligroso como ha pasado en otros países, todas las olas al final llegaron por aperturas, entonces, que todo el mundo sea consciente, que todo el mundo sea, haciéndose un pequeño trabajo de no, esto no, cuídese, no puede entrar más gente, vamos a ser serios entre todos y nada, porque si alguien falla, nos perjudicamos todos. Una frase para todos esos empresarios que por distintas experiencias se sientan a veces inseguros o temerosos, ¿qué le diría usted para animarlos? Pues que nada, que sonrisa por la mañana y a caminar, la idea es que tenemos todos claro una cosa, hay que trabajar el doble para ganar la mitad, trabajamos el doble y ganamos la mitad y después trabajaremos la mitad para ganar el doble. Muchas gracias a Hilario Suárez, él es de la Taberna 21 también invitado en el día de hoy y sobre todo, hablando un poco sobre su supervivencia, se puede decir durante la pandemia y sobre todo esta nueva apertura que se da a este sector de restaurantes, discotecas, bueno, todo lo que tiene que ver mayormente se podría decir que la vida nocturna de nuestro país que es una fuerte económica que realmente pues antes de la pandemia era muy movida y que se paralizó por todo este tiempo en nuestro país. Nosotros hacemos una pausa pero a regresar vamos a contar también con la presencia del señor Rino Tamburelli, él es de Rino Restaurant quien va a estar con nosotros también hablando sobre esa experiencia vivida durante la pandemia y sobre todo, esa nueva oportunidad que se da con la reapertura total a suspensión de la cuarentena también, los toques de queda en gran parte del país y cómo ha sobrevivido realmente durante este año y seis meses de que se mantuvo pues los fuertes controles sanitarios en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de A Profundidad. Bueno y estamos de vuelta nuevamente aquí en A Profundidad y ya nos acompaña una persona muy conocida a nivel del mundo de los restaurantes del gourmet Don Rino quien nos tiene no solamente la sazón de este restaurante legendario una tradición de decenas de años familiarmente hablando los tambureli en ese sentido la pandemia no dejó también de tener una experiencia una vivencia única en ustedes más por el tipo de comida el tipo de restaurante que es familiar las pizzas calientes la lasaña caliente y ese olor tan particular ¿cómo ustedes vivieron esa etapa? ¿qué sienten ustedes que lo fortaleció? ¿a qué se enfrentaron? Bueno muchas gracias sí definitivamente nosotros tuvimos que reinventarnos lo más importante fue la comunicación con nuestro personal al mandar a la mayoría a su casa cuando nos dieron el go de que podíamos abrir a domicilio para nosotros fue algo un poquito no estábamos acostumbrados tanto al domicilio pero para poder sobrevivir tuvimos que reinventarnos y decir bueno vamos a probar con el domicilio sí definitivamente se trabajó con poco personal estuvimos trabajando con tres personas y eso nos ayudó por lo menos a sobrevivir un poco y de que esa persona ese colaborador pudiera llevar algo a su casa definitivamente también tuvimos que bajar nuestro menú no podíamos ofrecer toda la carta y se ofreció cosas más rápidas y sencillas como pizza espagueti y lasaña empezamos con eso nos olvidamos de las corvinas nos olvidamos de los filetes y de esos platos un poquito más sofisticados así que eso nos ayudó un poquito y poco a poco como vimos el desenvolvimiento poquito a poquito fuimos ya después introduciendo a domicilio lo que eran los filetes las carnes los pescados ¿qué ha representado para usted todo este tipo de pandemia ya vimos que se tuvo que reinventar ¿qué le queda de esta vivencia y que continuará en práctica? como estábamos hablando con el señor Hilario anteriormente él menciona no todo fue malo hubo algo ahí que queda y que vamos a seguirlo manteniéndolo en práctica y también sobre todo esta oportunidad que se da ya con la eliminación de un toque de queda pues da esa oportunidad de seguir trabajando a los restaurantes pero manteniendo esas medidas de bioseguridad muy importantes lo más importante son las medidas de bioseguridad al principio no fue bastante duro en algunas personas tanto los que venían al restaurante que se acostumbraran a que no que ya entré al restaurante y ya me quito la mascarilla no se le decía disculpe mantenga su mascarilla mientras está esperando la comida cuando va al baño lo mismo se le decía por favor disculpe algunos entendieron eso otros se molestaban un poco pero bueno es cuestión de educar y creo que hemos avanzado bastante si hay que felicitar al ministerio de salud yo creo que se llevó muy bien lo de las vacunas definitivamente nosotros como restaurante hemos tenido que invertir muchas cosas en lo de bioseguridad aunque ya los restaurantes estábamos acostumbrados a tener nuestra cocina con medidas de seguridad para que no hubieran problemas de contaminación así que creo que lo más importante fue también concientizar a nuestros colaboradores por ejemplo todavía tenemos personas que están trabajando seis horas otros ocho dependiendo el puesto de trabajo pero por ejemplo la salonería que hay más saloneros pues ahí se tuvo que reducir a seis horas algunos han hecho cuatro horas pero poquito a poquito pues hemos visto que las cosas están subiendo y creo que eso es algo positivo lo que me decía del toque queda bueno para los restaurantes el toque queda yo todavía a esta altura sigo manteniendo mi horario hasta las diez de la noche los domingos cerramos a las nueve porque no vemos todavía una influencia a los restaurantes después de las diez once de la noche la verdad al principio cuando nos pusieron a abrir hasta las siete de la noche si eso era bastante catastrófico para muchos restaurantes porque la mayoría de los restaurantes tenemos es almuerzo y cena muy pocos son los que tienen los tres golpes que es desayuno almuerzo y cena y lógicamente al habernos cerrado a las siete de la noche eso nos trajo un retroceso porque tuvimos que volver a bajar horario al personal y algunos tuvimos que mandarlo a la casa señor Tamburelli en ese sentido y antes de pasar con el director del MISI hay unas actividades culturales por ejemplo en el caso de su restaurante ustedes tienen en sus inmediaciones las actividades del teatro que eso también dinamizaba mucho el área este ¿cómo usted ve también este avance de otras aperturas en la parte cultural del teatro los cines todo eso digo eso es positivo creo que eso va a ayudar a que las personas porque yo me acuerdo cuando había obras de teatro venían personas un par de horas antes comían y de ahí se iban para el teatro o cuando las actividades del teatro terminaban golpe de nueve en la noche saliendo venían a los restaurantes o sea que eso es positivo otra cosa que quiero dejar muy claro que el MISI también fue un apoyo muy grande para la asociación de restaurantes y afines de Panamá con ellos siempre hemos tenido una buena comunicación se les solicitaba que por favor ayúdenos con lo de los horarios y eso creo que nos ayudó bastante también ¿y el MEF? el MEF el MEF quiero decirle que yo creo que el MEF también fue muy consciente cuando le solicitamos por ejemplo en los arreglos de pago si hacías el arreglo de pago te eliminaban todo lo que era intereses recargos que se había producido porque no se ha podido pagar y bueno esperemos que con esta apertura las cosas sé que van a ser positivas van a mejorar y porque las deudas que muchos restaurantes tienen es grande hablo por restaurantes pero en comercio en general así que sí hay que ser positivo y saber que que Panamá es un bello país su gente es una gente que que ayuda yo me siento orgulloso cuando veo a los clientes que llegan y te felicitan que bien que abrieron que bien que ya dieron dieron la apertura o sea esas cosas y y digo la cocina no sabía que lo querían tanto la cocina la cocina es algo que tiene que que gustarte y y yo siempre he dicho todo lo que se hace con con amor y cariño todo tiene que salir bien así que tenemos que ser positivos y creo que estas medidas que se están tomando y la apertura que se está haciendo creo que vamos por buen camino lógicamente eso no va a ser de que ya esta semana usted va a ver no no esto esto va a coger una semana a los 15 días vamos a ver como como está evolucionando todo señor Francisco conversando ya con estos dos empresarios de áreas de restaurante en nuestro país pues han señalado y han enmarcado mayormente el punto de clientela que es lo principal de eso sobrevive y como Panamá está llevando a cabo pues acá esa medida para atraer más clientes más extranjeros más turismo porque va amarrado prácticamente sabemos que tener mayor afluencia de turismo eso invita a que visiten los restaurantes visiten nuestra gastronomía como está participando el Ministerio de Comercio y Industria mayormente en este punto en las ferias internacionales para promover nuestro país mayormente en área de comercio y que todo esto va amarrado obviamente en áreas de conferencia a crearse un centro de conferencia en nuestro país pues hay un movimiento que genera economía bueno la verdad que el Ministerio de Comercio no ha parado de trabajar con todo y este tema de la pandemia tratando de impulsar toda la ventaja que tiene Panamá como su posición geográfica sus zonas francas la verdad que hemos llegado a establecer regímenes nuevos donde se pueden instalar empresas multinacionales aquí en Panamá así que no es solo el turismo la atracción de inversión trae y desarrolla empleomanía aquí en Panamá que viene de afuera esa empleomanía viene también a traspasar conocimientos aquí a Panamá así que al final son ayudas positivas que permean a nivel nacional y todo esto dinamiza la economía acabamos de ver que el presidente estuvo con con el ministro y varios ministros de estado en Estados Unidos se han reunido con empresas muy importantes muy interesadas en Panamá vamos a participar en foros muy importantes donde se va a exponer a Panamá ante muchos empresarios y muchas empresas de las mejores del mundo van a poner sus ojos en Panamá así que como lo dijo el amigo Rino aquí hay que ser positivo hay que confiar en el trabajo que está haciendo el gobierno nacional para atraer inversión para abrir el turismo el turismo de la vacuna va a ser muy importante y todo esto va a dinamizar la economía del país te cuento que el ministerio de comercio adicional ha aprobado zonas francas en las zonas francas esas vienen personas de otros países a trabajar a Panamá traspasar conocimientos salir a comer salir a gastar y eso es lo que queremos todos los panameños y nosotros como ministerio de comercio recuerden que somos facilitadores del comercio somos un gobierno de puertas abiertas somos un ministerio de puertas abiertas los empresarios nos tocan las puertas nosotros estamos ahí pendientes de cualquiera necesidad que tengan ellos y ese es el mandato que tenemos desde arriba del presidente los ministros es darle ese apoyo al sector privado y eso es lo que estamos haciendo señor director Mola en estos viajes se ha logrado también atraer para por ejemplo celebrar estas ferias internacionales o estas grandes exposiciones o también incluso las ferias internacionales estos encuentros seminarios que como antes la dinámica se ha retomado eso que se sabe claro que sí bueno como vemos el centro de convenciones ya ha sido ya está prácticamente listo el turismo siempre ha apostado en estas convenciones cuando se va a estas ferias también se vende todo esto para que ellos sepan que Panamá es un punto estratégico donde pueden hacer las ferias ya la conectividad es mucho más fácil para otros países recuerden que esta feria viene gente de todos los países y Panamá el tema de la conectividad es maravilloso así que estamos también promoviendo eso estamos promoviendo tratando de hacer misiones comerciales también de nosotros como país y como Estado a otros países misiones comerciales puntuales al igual que esos países vengan a Panamá entonces todo esto ¿cuáles? ¿qué países? bueno con Estados Unidos estamos así como vieron un viaje bastante largo con el Caribe vamos a promover unas misiones comerciales puntuales con países del Caribe ya que nos hemos dado cuenta que las exportaciones han ido aumentando en productos no tradicionales a países donde nunca habíamos exportado aprovechando las plataformas de inteligencia comercial que tiene el Ministerio de Comercio y dándole verdaderamente un uso y aprovechando los tratados de comercio que tiene Panamá que ha firmado con todos estos países esta administración le está dando provecho a su tratado bien y prácticamente el sector de restaurante pues es amplio en nuestro país estamos hablando más de 10.500 locales a nivel nacional y realmente ya como lo hemos mencionado durante este programa pues es un sector que ha sido fuertemente impactado porque como lo mencionaba nuestro invitado en el día de hoy Rino Tamburelli él mencionaba de que el toque de queda a 7 de la noche prácticamente nada más le daba la opción de almuerzo quizás y ya la cena prácticamente se limitaba a no se da una oportunidad nuevamente se anuncia ya esa reapertura y queremos que con esta reapertura prácticamente la situación vivida durante 5 meses sea una mala pesadilla que de aquí adelante pues sea un buen sueño que todo vaya mejorando pero depende de nosotros realmente no solamente de los dueños de restaurante de toda la población entera de que mantengamos esa libertad que estamos acostumbrados y poco a poco vamos viendo la luz largo después de este largo túnel vemos esa claridad y que se mantenga esa es la aspiración que mantiene la expectativa que mantienen ustedes como dueños de restaurantes Sí, correcto yo pienso que el ciudadano pues tiene que seguir con esto de las mascarillas hasta que nuestras autoridades de salud no nos digan que podamos ya eliminarla y creo que en el comportamiento responsable de cada ciudadano porque no no se lo pueden dejar todos ni al gobierno ni a las empresas tenemos que todo poner de nuestra parte para evitar que venga un tercero o cuarto rebote como ha pasado en otros países creo que Panamá definitivamente ha mantenido eso de las vacunas ha sido exitoso aunque al principio mucha gente se molestaban pero yo creo que al final se ve el resultado y también hay que decir las cosas buenas ¿no verdad? yo también ahora que estaba hablando mi amigo aquí el MISI por ejemplo cuando estábamos con los salvoconductos teníamos una comunicación tan directa con el MISI que hubieron problemas con los salvoconductos porque siempre están personas el juega vivo famoso y creo que cuando tuvimos problemas con algunos empleados nuestros el MISI enseguida nosotros le mandamos la información de nuestro personal y en cuestiones de segundos prácticamente a los 15 minutos ya teníamos nuestro salvoconducto impreso para que nuestro personal pudiera movilizarse y llegar a su trabajo o sea usted siente que dentro de lo difícil que pudo ser la crisis más dura ante lo inesperado lo nunca visto ustedes se sintieron en cierta forma bien acompañados si nosotros tuvimos muchas reuniones en diferentes oficinas del gobierno llámese presidencia ministerio y creo que tuvimos fueron escuchados escuchados y digo al principio con salud pero ya te digo escucharon y al final nos ayudaron a que la apertura fuera más rápida ¿qué más se necesita? lo que más se necesita yo pienso que está bien que estén vigilando los protocolos y esto pero a veces hay que ser más más light vamos a llamarlo hay inspectores a veces que vienen con una manera que no es la correcta y lo digo como en situación de restaurante hemos tenido quejas de varios miembros que lo han atacado de una manera pero no son todos no son todos sí me parece que lo que tenemos que ahora es unirnos y facilitarnos como lo ha hecho por ejemplo el MISI que facilita al comerciante para que nosotros echemos hacia adelante porque le digo la verdad ahora va a venir que hay que enfrentar todas las deudas que tenemos llámese banco tarjetas de crédito luz etcétera etcétera señor Rino uno de los sectores también que no dejó de producir fue el sector agrícola de nuestro país no pararon de producir alimento y más cuando no había una población en descanso en reposo y lo que pasa cuando se da una situación es que hay más consumo en los hogares ¿qué expectativa mantienen los dueños de restaurantes ahora que se vio este sector pujante crecimiento los inspira o lo hace sentir más confiados en adquirir ese producto nacional para hacer su alimento elaborar su alimento en sus restaurantes claro que sí nosotros tanto en las redes de la asociación de restaurantes como en las redes personales nuestras siempre hemos apoyado el consumo de lo nacional primero hay que consumir lo nacional lo que no se hace aquí bueno está bien que venga de afuera algunas cosas muy puntuales se sabe que no están aquí pero vienen de afuera no hay problema pero los restaurantes los hoteles el 80% 90% es producto nacional y el campo estuvo golpeado también por eso mismo porque los hoteles cerrados los restaurantes cerrados no había matrimonio no había actividades y eso genera bueno ha llegado ya a la parte donde tenemos que recibir estas conclusiones por parte de nuestros invitados del día de hoy en un sector tan importante tan pucante tan latiente en la vida de todos los panameños y todas las personas que nos visitan empezamos con usted que me queda aquí a la mano derecha ¿cuál serían sus conclusiones en este periodo que inicia y que es una nueva oportunidad para reinventarnos y retomar con más fuerza esta apasionada vida que vivimos en este país? Bueno la verdad que necesitamos ser responsables todos los panameños yo creo que al ser responsables nosotros como Estado y los panameños como ciudadanos que quieren su país sigan cuidándose como lo hablamos aquí hace un rato ha habido segunda, tercera y cuarta ola en otros países no queremos eso yo creo que el panameño ya aprendió a cuidarse y yo creo que estamos apostándonos en ser responsables como Estado y ser responsables como ciudadanos de a pie adicional retomando lo que acaba de decir Rino consumamos lo nacional nos dimos cuenta que durante la pandemia la agroindustria y la industria nacional le dieron un espaldarazo a todos los panameños suministrando de productos de primera necesidad y alimentos y este es el momento de darle ese espaldarazo a los industriales y agroindustriales del país consumiéndolo nacional así que consuman lo hecho en Panamá Rino sus conclusiones bueno yo definitivamente queda en manos nuestras y del ciudadano seguir las normas de bioseguridad todavía yo que puedo decir vine muy pequeño a este bello país mi papá vino a enseñar mano de obra en lo que es dulce helado y como siempre hemos dicho todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Panamá y gracias también al pueblo que siempre nos ha apoyado en todos los locales que hemos hecho así que yo creo que lo más importante es que sigamos cuidándonos y que seamos responsables de seguir las normas de bioseguridad bueno retomamos una breve conclusión estamos en un momento importante de nuestro país donde cada uno va a hacer y aportar su parte consumir lo nuestro amar nuestro país tener fe sin dejar de descuidar las medidas de bioseguridad Carlos gracias Julia por estar con nosotros en el tema de hoy también a nuestros invitados a Francisco Mola director nacional de industrias del ministerio de comercio industrias también agradecemos a Hilario Suárez de la taberna 21 y también a Rino Tambulere de Rino restaurant que nos ha acompañado en el día de hoy sobre todo esta reactivación económica de este sector que al principio se veía tan distante cuando decían el bloque 6 y el bloque 7 quizás bueno cuando se dividió en bloques ni aparecían se podría decir ya llegó el momento pero tal como lo ha mencionado Julia hay que mantener todas las medidas de bioseguridad y no depende de las autoridades depende de cada uno de nosotros como panameños queremos agradecerle también a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para la grabación del programa y también a ustedes amigos televidentes para que nos acompañen en la próxima edición de A Profundidad Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!